La vida es escuchando ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar sanando a los enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están por favor dígame se volverá a cruzar ¿A qué hora será? Necesito venirle ya quiero mirar a ese Jesús, sé que mi vida cambiará Confirmaré que con sólo una palabra habrá que de su aliento salga mi vida eterna libre quedará Y sabré que con pronunciar su nombre Vengo a mi clamor y él responde diciendo Siendo hijo mío, aquí estoy Yo soy real Ahora ya no es igual, antes sólo me escuché Más amor a mis ojos lo veré No me quiero apartar de su presencia nunca más Pues en él encuentro seguridad Ahora él quiere cruzar por donde estás A tu muerte te operará Anhela contigo cenar Y tu vida nunca será igual Confirmarás que con sólo una palabra habrá Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabrá que con pronunciar su nombre A tu clamor o él responde Diciendo hijo mío, aquí estoy Confirmarás que con sólo una palabra habrá Confirmarás que con sólo una palabra habrá Que de su aliento salga Diciendo hijo mío, aquí estoy Yo soy real Diciendo hijo mío, aquí estoy